Muy buenas chavales, Cramelo y estamos en un nuevo vídeo más para ganar, bla 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 Vamos al lío gente, tenemos por fin los Twitch Drops activados, ¿vale? Están los Twitch Drops activados, ¿qué significa eso? Que viendo los canales oficiales tendremos justo por aquí, ¿vale? Ahora veremos la lista completa de los canales oficiales, que de eso está por aquí abajo Podríamos conseguir Alphapacks simplemente por ver los directos, ¿vale? Estos son los canales participantes, ¿vale? Como veis son los canales de Rainbow Sixage oficiales El inglés, portugués, alemán, español, francés, italiano, ruso, bla 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 Aquí lo tenéis absolutamente todo, ¿vale? Te dejaré este link abajo en la descripción Porque ya sabéis que no puedo poner link hacia Twitch, aunque hay gente que lo hace, la verdad O sea, tendré que investigar, porque por ejemplo, menos 13, ve que lo hace, pero en blanco Pero, ¿no se podía hacer un tiempo? No lo sé Vale, gente, ¿qué se podrá conseguir con estos Twitch Drops? Pues bien, se podrán conseguir accesorios de Pro League, ¿vale? Como estoy viendo por aquí, aunque es algo diferente Pero antes de empezar, porque esto va a ser bastante confuso Porque si te digo la verdad, esto es bastante confuso Incluso para mí, que estoy viendo en un ratillo Estarán disponibles estos Drops desde el día 11, es decir, justo hoy, hasta el 23 Habiendo 3 días de descanso, ¿vale? ¿Cuáles son esos 3 días de descanso? Pues bien, como veis, del 11 al 16 estarán con la fase de grupos Y luego del 19 al 23 ¿Qué pasa? Que en principio, el 17 al 18 no hay nada, ¿vale? Bueno, son 2 días en vez de 3, como he dicho Pero bueno, del 11 al 23 tendréis el tema de los Drops Se podrán conseguir hasta un máximo de 5 Alpha Packs por semana, ¿vale? Lo ponéis por aquí, los viewers recibirán el pack cada 4 horas Vistas, con un máximo de 5 por semana ¿Vale? Lo tenéis por aquí Te digo, esto es súper confuso Ya podéis hacerlo un poco más básico y sencillo todo Pero bueno, como siempre, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que vincular vuestra cuenta de Ubisoft con la de Twitch Que también lo tendréis abajo en la descripción Vé a ese link, ¿vale? Porque siempre hay mucha gente Caramelo, ¿cómo se consigues en plan? Tío, hago vídeos literalmente de pocos minutos Para que la gente se entere Y al final la gente no se entere Me viene a preguntar a mí en los directos Cuando estoy haciendo mis cositas Que es cierto, hoy en principio se viene Until Dawn, ¿vale? Voy a empezar de nuevo Until Dawn Lo jugué hace muchísimos años Pero creo que no me lo pasé Y hoy volveré a jugarlo, ¿vale? Lo he hecho Tendremos por aquí el enlace Que esto lo tendréis abajo en la descripción Al igual que el enlace de toda esta página Os he hecho un pequeño resumen, ¿vale? Porque os digo, esto es súper... No sé, está todo muy liado, sinceramente Pero bueno Del 11 al 16 tendréis la fase de grupos Y del 19 al 23 tendréis los play-offs ¿Qué significa eso? Que en esos días son en los que podréis conseguir estos alfa packs ¿Vale? Yo como veis lo tengo por aquí Lo he iniciado hace justo unos minutillos En principio puedo conseguir estos dos alfa packs a la vez Pero luego tendré que esperar 4 horas de entrega cada uno ¿Vale? Es decir, consigo estos dos, tengo que desbloquearlo Y luego me empiezo a conseguir los demás O eso entiendo Y por cierto, te tocan pequeños accesorios ¿Vale? O sea, el tema de los bundles o de los packs de los sets de Prolix Tocan individuales Es decir, te puede tocar el casco Puede tocar el accesorio de arma Puede tocar el accesorio de cuerpo Chibi etc ¿Vale? Es decir, no te va a tocar en un alfa pack Todo el set completo del bundle Y como dice por aquí Pueden tocar duplicados ¿Por qué hacen esto? Pues obviamente para que la gente Si tiene ya todo el set completo O mejor dicho Para que no tenga el set completo Siga habiendo tantas horas como sea posible Porque obviamente Si tú en el momento que consigues ya Todos los alfa packs que tienes todo ¿Para qué vas a volver a ver esto? Es obvio ¿Vale? A nivel de brecha es entendible Es algo lógico Pero sí que es cierto que a nivel de usuario Es bastante frustrante ¿Vale? Que me tocaron de 10 7 repetidos ¿Por qué? Porque tengo esa suerte Pero bueno, lo dicho gente Tenéis por aquí mi canal de directo Carmelo Barra Baja Ninja Mirad todos los juegos a los que hemos jugado durante Literalmente mira Mira, recientemente Returnal Resident Evil 6 Siege Resident Evil Village Aquí estuvimos viendo una película de Tom Clancy Jack Chatting Days Gone Resident Evil El 7 Y hoy empezaremos con Until Dawn O eso creo Mi gente ya sabéis que bueno Podéis suscribiros gratuitamente A mi canal Caramelo Barra Baja Ninja Si tenéis Twitch Prime Además como ya sabéis Todos los meses Hacemos sorteos para suscriptores En este caso Creo que va a ser De un sorteito de 50 euros Por Paypal ¿Vale? Simplemente por suscribirte Ya sabéis Entras en el sorteo De 50 euros En manica Ahí La billetera a tope Así nada mi gente Un placer Y nada Ya sabéis que tenéis el horario De todo lo que jugaremos estos días Por cierto Mañana miércoles y jueves Se viene Rainbow Six Siege Porque es día de promoción ¿Vale? Toca promoción Así que Let's maldita mente go Pero bueno mi gente Un placer Nos vemos en otro videito Con más y mejor Adiós Por cierto Como ya sabéis Iba a acabar el vídeo He dicho Hombre vamos a poner esta promoción Esta es la promoción Que vamos a hacer Mañana y pasado Y es de World Warship ¿Vale? La gente de World Warship Se ha puesto en contacto conmigo Para promocionar su juego Y yo encantado ¿Verdad? Porque la verdad es que Es buena guita Sinceramente Y lo único que tenéis que hacer Es descargar el juego Descargáis el juego Que es totalmente gratis Como veis por aquí En este caso Solo es para PC Es, te lo digo Un juegazo Si tiene muy buenos gráficos Obviamente ahí también Tiene su peso en gigas ¿Vale? Son creo que 40 gigas Pero oye Si queréis apoyarme Ya que no puedes hacerlo De otra manera Porque Caramelo Me encantaría apoyarte Y tal Pero no puedo hacerlo Porque no tengo dinero Por ejemplo Compañero mira Te descargas el juego Tiene todas estas ventajas exclusivas Te pasas el tutorial Que son entre 5 y 7 minutos Y lo que tienes que hacer luego Es comprar con lo que te den por aquí Es decir Como veis Te dan 2,5 millones de créditos Pues bien Tras pasarte el tutorial Lo que tienes que hacer Es comprar con esto Bueno En el momento que tú compres con esto Ya me contarás Digamos tu descarga Tenemos que llegar a 200 descargas Yo creo que lo podemos hacer Confío en vosotros Tenemos una muy buena comunidad Así que ya sabéis Si queréis apoyarme en este caso Gratuitamente Simplemente tenéis que descargar Este juego Hacéis el tutorial Que como he dicho Son 5 o 7 minutos Compráis cualquier cosa en la tienda Con esto que os dan por aquí Y simplemente Ya estaría Lo dicho Es un juegazo Lo jugué hace un tiempo De hecho ya hemos sido patrocinados Otras veces por World of Warships Y la verdad es que ya lo hemos probado Y está bastante guay Sinceramente Así que nada Lo tenéis justo por aquí abajo Le dais Lo descargáis Y listo Ahora que sí Nos vemos en otro videito Adiós ¡Suscríbete!